La Junta Rectora del Patronato de Turismo Alicante, City & Beach, ha aprobado la ampliación de la campaña del bono gastronómico hasta el próximo domingo 4 de diciembre. Esta decisión responde a una demanda de las asociaciones hosteleras que solicitaron prolongar unos días la campaña para facilitar a los clientes la consumición de los bonos ya adquiridos. El bono gastronómico ha vuelto a resultar un éxito y supondrá el retorno de como mínimo un millón de euros a la hostelería y la oportunidad de disfrutar de la mejor gastronomía a un precio muy asequible. En la calle los alicantinos consideran que es una buena medida para reactivar la economía. Intentaré pedirlo, sí, el problema es que se acaban enseguida. Todo lo que sea intentar motivar la economía de alguna manera, lo utilice o no, buena es. Sí, claro, porque eso motiva un poco más a la gente para poder que acude a la hostelería. Un par de veces con amigos hemos ido a cenar y lo teníamos cada vez uno y lo usábamos y nos hemos reducido la cuenta, así que muy bien. A incentivar el consumo, yo estoy segura porque la gente salen, salimos a comer. Los 20.000 bonos se pusieron a la venta el pasado 14 de noviembre y a comienzos de esta semana ya se habían vendido el 97,5% y la previsión es alcanzar el 100%. Los bonos restantes se pueden comprar online en bonogastronomicoalicante.es. Cada bono tiene un valor de 50 euros de los que el usuario pagará 25. Se pueden solicitar un máximo de 15 bonos por persona, es decir, por valor de 750 euros y abonar 375 euros. Para poder adquirirlo se debe ser mayor de edad y estar empadronado en Alicante.